La flor de algún silencio Desataría el torrente de tus miedos Y en tu pobre ilusión Desesperanza Y pintaría tus sueños de color El oscuro balón De una nostalgia Porque yo sé que no me has olvidado Que son puñales negros los recuerdos Que van en sangre gritándote los dedos Cuando buscas así Aquel pasado Ese pasado intenso se escondió Tras los muros del sol Acobardado ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Tú no me contesta señal Que lentamente vas bajando la mirada Si la culpa se aterría cargallada Y te alejas de mí Abandonada Pues de tanto querer y no entender Me dejaste en la piel Sabor a nada Sabor a nada Es ver solo tu sombra en las paredes En cuanto que has perdido lo que quieres Y tu sueño mejor quedó incompleto Detrás de tanta culpa Detrás de tanta culpa que asumí Aprender a vivir Es lo correcto De más está decirte que fue el tiempo Que fue ratificando las razones Para no confundir tus emociones Para no confundir tus emociones Le respondo a tu cruz Con mi respeto Me marcharía Me marcharía hacia el centro de un adiós Que antes de que nació Ya estaba muerto ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Tú no me contestas ni acá Y lentamente vas bajando la mirada Si la culpa se te brilla encarcajada Y te alejas de mí Abandonada Pues de tanto querer y no entender Te dejaste en la piel Sabor en nada Sabor en nada